Fueron dos minutos que valieron la pelota. Mil Loviera que tocó, la pelota tocada, juega sobre la posición de Acuña, Acuña para Cobos. Mañana la ceremonia de premiación y el sorteo del Fíctor Lunes tira. ¡Torres! ¡Gol! 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 ¡Olimpia! ¡Diego Torres! ¡Derechazo potente! ¡Diego Torres! ¡El juvenil de Olimpia, el mundialista! Ahora para de la Cruz, tiene espacio, Torres y saca al centro, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Antonín! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpia, Antolina Alcaraz! Imponiéndose, Olimpia en el juego aéreo. Una pelota que no parecía fácil. La pelota tocada por Zamudio. Zamudio acelera y va. Zamudio que escapa. Sigue Zamudio. Pica, se mete al medio. Hugo Fernández para Camacho. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! De Olimpia, 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 Olimpia. El tetracampeón castiga Néstor Camacho y el zurdazo tremendo. Pelota de la cruz, de la cruz para Hugo Fernández. Engaña Fernández. Ataca para Olimpia. Centro para Roque. Entró cabeceo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia, 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 Olimpia! Si algo le faltaba la goleada de Olimpia en el estreno del tetracampeonato. Samudio, Samudio que juega para Antolín. Es el final. Categórico triunfo de Olimpia en el estreno del tetracampeonato. Hace honor a los cuatro títulos consecutivos convirtiendo cuatro goles.